Por a mi gustarme tanto un vacilo Meto bien a comer cruda dos malhechores Dos malhechores Movimiento de cintura La billonera millón Celaje de policía En la cola de un motor En la cola de un motor Por a mi gustarme tanto un vacilo Meto bien a comer cruda dos malhechores Dos malhechores Son las tres de la mañana Doblo por el callejón El susto me deja muda Grito sin malas palabras Mi guachimán me salvó Mi guachimán me salvó Mi guachimán me salvó Por a mi gustarme tanto un vacilo Meto bien a comer cruda dos malhechores Dos malhechores Cuatro y media en la mañana Picando en la marisola Hombres me insultan Hombres me insultan, me llaman Pues soy mujer y ando sola Está muy fuerte andar sola hoy Me voy antes de que salga el sol Está muy fuerte andar sola ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!